Muy buenas, fentes de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Solo Leveling Capítulo número 11, capítulo del cual Parece que está, eh, espectacularmente Espectacular, así que espero Que sea así, que el chat no me venda humo Un like para más, eh, Solo Leveling ¿Sabéis, amigos? Solo queda un capítulo Creo, o tenía 13, no lo sé, pero Quedan dos capítulos, así que apoyen los cerdos Que lo hacéis, eh, pero yo lo recuerdo por si acaso Y los sábados lo veo en directo en Twitch, para que lo veáis conmigo sin cortes Sin las rayas y sin hostias, ¿vale? Venga, un besito y vamos para allá En teoría parece que se viene la prueba De ascenso de rango o algo así era Si no lo recuerdo mal ¿Verdad? ¿Era algo así? Misión de cambio de clase La pregunta es si le da Si le da que no Si le da que no ¿Le volverá a salir o no? Esa es la pregunta ¿Es anime de la coneja cosplay? No, creo que no es ese Creo que no es ese, la verdad Diría que no Ahí va ¿Y estas animaciones? Oh, Dios, se vienen cositas, eh Se vienen cositas, eh Va a ser divertido Sobre todo para mí que lo voy a ver Para ti no sé Pero para mí Ahí está Se viene momento opening, eh Se viene momento opening Un portal que lo manda a Latam Me cago Eso viene hoy, eso viene hoy Hoy se viene esto Esto se viene hoy Esta pelea va a estar guapísima Porque son los dos Como humanoides Esto va a estar guapo, eh Esto va a ser más sao que nunca ahora, eh Se vino, amigos Se vino Mira, hablando de vino Ahí está Y este verga, ¿quién es? Ah, el Nissan Ok Oh, mal rollito esto, eh Es que es un Es meterse en la boca del lobo muy fuertemente Porque no sabes lo que coño va a haber Y mira este pasillo, mal rollito, eh Mal rollito Caballero Está en naranja Se la ha pelado Pero me va a dar tiempo a leer todo Lo siento Yo leo traviesa, eh Bueno, pues si ya le cuesta a este Pues a lo basto Pfff Evidentemente Joder Que te hagas hacerlo con las manos desnudas Que putada eso, eh Si no me ha dado alguna mucha rabia de los ricos Y es que como van como tan separados O sea Yo así no me sentiría a gusto, tío ¿Me está amenazando? Me está todo amenazado, mamahuevo Es que acaba reventado, eh Uno invisible Asesino Hay hasta categorías Y un mago Madre mía Esto parece una madmorra del Genshin Impact Me cago en la puta ¿Los ginetes fue en octubre? Ole Pero aún me queda un capítulo para perder Los ginetes, ¿verdad? Aún me queda un capítulo uno Caballero fuerza Asesino Precisión Y arqueo de velocidad Tiene que estar a full todo el rato Fatiga 65 66 ¡Oh, mi waifu! Estos van a ir ahora a la incursión esta de la isla, ¿verdad? Madre mía La que se va a ir también va a ser pequeña, eh Es verdad, si el tío va desnudo Igual le vendría bien, ¿o qué? La verdad es que sí Oye bien Guay Next of us, eh Next of us, eh Ahí está puerta Yo por ahí no paso, eh Yo por ahí no paso, eh Hombre, eso es verdad Tampoco le queda otra, ¿no? O sea, no puedo hacer otra cosa Buah Ya no hay vuelta atrás Buah, la sala del trono Qué guapo, eh Los escenarios son bestiales, eh Ahí está El caballero carmesí Plot se llama así Es un buen hombre, la verdad, eh Lo recuerda Está cacao Se viene Se viene, chaval Qué guapo el bicho, eh Está en rojo Comandante de los caballeros Eh... Se ha quedado pillado el... ¡Igris! Igris Se llama Claro, tiene sentido, la verdad Por favor, dime el capítulo que va con su cabeza en sus brazos Y él sentado en el trono Sería la puta polla eso ¡Su padre! Dios, qué animal Madre mía Le va a costar años, eh Es como un rango ese este pibe, eh El pof Y está guapísimo, eh No le da ni una, eh Y aunque le dé ¿Va a tener que ir a puños contra este pavo? Madre de Dios ¡Puf! ¡Cómo me gusta, tío! El pavo este de la armadura Y el Igris El Igris Está guapísimo, tío Me encanta Hay que probarlo Míralo, si tiene hasta... Tiene hasta como voluntad, cabrón Tiene hasta como... Sí, ¿no? Como... Personalidad O sea, no es como un bot Vale, os lo voy a decir ya, ¿vale? Yo soy Igris Me excita Me excita No, si hacen spoiler Van Están por culo Tampoco veo el chat, o sea que Con todo respeto Me suena un pito esto ahora mismo Mira la capa Parece Jut Sharp Parece Jut Sharp Pero en feo Porque Jut es superior Que es que está rotísimo este pavo, ¿eh? Vale, mira, la que le está metiendo no va a ser normal, ¿eh? Menos mal que le hago por ponerse la armadura, ¿eh? Menos mal Si no estaría muerto ya, ¿eh? Dios, qué guantazo la ha metido, ¿eh? Justo lo digo Es que está rotísimo este pavo, ¿eh? Dios Buah, rapidísimo a él, ¿eh? Toma Felo Esto sale increíble, ¿eh? Buah, es que es que Le supera pero vuelve a ponerse delante, tío Joder, le tira hasta rocas, tío Son como dos animales pegándose Es increíble, ¿eh? Vaya dos bestias ¡Oh! Se ha hecho pupita, ¿eh, rey? Ay, Dios Que es que Espérate que ahora se ha enfadado La segunda pasa es del boss Cuando se pone rojo En este caso aún más Y te destroza el orto Buah, no tiene piedad ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡Madre mía, pavo! ¿Pero esto qué es? Se ha sentado ¿Él es SimSama? Confirmed Oh, qué mona Qué mona ella Ese mano pegándose de hostias Contra un bicho caballeroso de rojo Y la madre Pero se espera, ¿eh? Es caballeroso, tú ¡Tanma! No sé qué va a hacer Pero está jodido, ¿eh? ¡Patata! ¡Aquí la metencha, ¿eh? ¡Qué poco caballeroso de su parte! ¡Qué cerdo eso, eh! ¿Será cochino? Pero bueno, en esta vida Os... Con tal de ganar Buah, es que encima Eso del arma Estarotísimo también, ¿eh? Dios ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Y eso? Ven Qué animal ¿Lo ha matado? Ha subido 30.000 niveles en un segundo, ¿eh? Decapitalia, por su caso Has derrotado Lo ha derrotado A lo guarro Pero lo ha derrotado Cuatro recompensas Hombre, que menos, ¿no? Un millón y medio Su madre ¡Ole! ¡Dios! Tremendo cascazo, ¿eh? Puta madre Tremenda equipación, ¿eh? Bueno de gobernarte De gobernante, perdón Sí, la tremenda animación, la verdad Es espectacular, ¿eh? Para que te pires, igual Solo se puede Aún no se ha acabado Espérate que hay algo más ahora Aparecerá Tiempo de pruebas La misión se cambió A clase Empieza ahora ¡Ah! La misión de cambio de clase Empieza ahora ¡Ah! Bueno, que esto era para calentar Sobrevive todo el tiempo que puedas Para ganar puntos de promoción Necesarios para que Pues se te haciendo Madre de Dios Madre Una downzone a tiempo, chaval 10 minutos a hostias ¡Buena suerte! Madre, chaval Oleadas infinitas Hasta que él quiera Aunque son muchos O sea que ahora Puede chetárselo Todo lo que quiera Hasta que él aguante Hasta que él quiera Y se pire Madre de Dios No, pero el casco ese De igles es la hostia, ¿eh? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¡Ah, Dios! ¡Oh, se lo rompe! La avaricia rompe el saco, ¿eh? ¡Au! Lleva solo 5 minutos Ah, que se la rompen ¡Ah! Toma, búscala ¡Ja, ja, ja! ¡Búscala, rey! Está jodido No, me lo pueden dejar aquí ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Pero me cago en la hostia! ¡Qué animal! ¿Pero qué ha sido esto? ¡Oh, my God! Oye, la pelea ha sido espectacular La pelea con Igris Ha sido una locura, ¿eh? Tremenda animación Tremenda coreografía Tremendo... Tremenda host Tremendo todo La verdad, espectacular, cabrón ¡Qué animal! No, y el siguiente capítulo También será bestial, ¿eh? El siguiente capítulo También será bestial, ¿eh? Porque ahora está Acorraladísimo, chaval Acorraladísimo está ahora mismo Ha sido muy guapo, la verdad Ha sido muy guapo La verdad que no esperaba verle Esa pelea en esta season, la verdad Así que voy Agradecido, agradecido, la verdad Agradecido Sí, siempre lo dejan en el mejor, ¿eh? O sea, me cago en la hostia Gente de YouTube Recuerdo que los sábados Lo veré en directo en Twitch, ¿vale? El capítulo 12 Un buen like Sígueme en Twitch Y bueno, todo en la hostia Sí, el siguiente es el último Sí, sí, sí Correcto, correcto Efectivo under I O sea, me cago en la hostia